Y llegaron, sí, llegaron los carnavales ¡Cantando! ¡Bailando toda la vida! ¡Agua serpentina! ¡Y ahí viene mi trampita! Mi trampita, ya llegó, ya llegó, ya está bailando un hermano Mi trampita, ya llegó, ya llegó, ya está bailando con mi hermano Cantando, bailando al compás de carnavales Cantando, bailando al compás de carnavales Mi trampita, ya llegó, ya llegó, ya está bailando con mi hermano Mi trampita, ya llegó, ya llegó, ya está bailando con mi hermano Cantando, bailando, hay compas de carnavales. Cantando, bailando, hay compas de carnavales. Y así bailamos en Ayacucho, Apurímac, Arequema y todo el Parú. Se baila sin tosar, se baila sin tosar. ¡Gracias!